No, hombre, a ya no, a él, ¿por qué no? A buenas horas. Venga, acabará colando, venga, ánimo, vale, ya está, perfecto, vale, hasta aquí, nada, pues, voy a tener que pillarme una, no, no hay, ah, hay uno y alante. Estoy débil por la falta de sangre. Me asusta con una baldosa, tiene una pinta de trampa. Poneos en pie. ¡Premio! Vale, hay dos baldos. Es el caso que está cerrado y una pica. Son trampas de fuego. Después de que no me dieron. Buah, apuntan muy mal. Muy peligroso, ¿no era? Muy peligroso. Muy peligroso. Vale. Vale, se ve que, si no me están viendo, no son perfectos. Lo cual, tiene todo el sentido del mundo. A ver, cuñado. Y soltó un puñal. Ahí hay cosas. Pero no veo ninguna palanca. Raro. Espera. ¿Eso de la pared? No. Ok. No, no. No, no, no. No, no. Vale. ¡Ay, espectros! No me acordaba yo de esto. Solo con vuestro espíritu, Cainita. Vale. Como no sé si pega duro o no, guardamos que es gratis. No me entras en frenesía ahora. No me entras en frenesía. Vamos a ser un poco precavidos. Vamos a alejarnos un poco. Un resistente, sí señor. Vale. Un espectro menos. Y al final no encontramos como abrir a Cache. Epa, pero no encierras a nosotros, hombre. Se ve que la iglesia tiene poca pasta. Vale. Esta era la misión, ¿no? Recupera el de Relical. Vale, pues... Sin más, nos vamos. El último cerró la puerta. Vale. Gracias. No se pierdas. No, no, no. No, no, no. Puertas mágicas. Vale. Y podemos atajar por aquí ya. Ahora que tenemos esto abierto. Cero problemas. Aquí tenéis mi mercancía. Vale. ¿Alguno más tiene algo más que vender? Que acepte ya no. Vale. Ah, bueno. Puedo vender estrapalladas estas de apariencia. ¿En qué puedo ayudarte? Que me interesan bien poco. ¿Cómo va vuestra búsqueda atormentada? Va muy bien, hombre. Va muy bien. ¿Solo hay un guard? No, hay más aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí. Aquí tenéis la reliquia del brazo de San Jorge. Os suplicamos que nos digáis dónde están los desaparecidos. Sí. Lo habéis hecho bien. Os diremos algo que os aguará la sangre. Vuestros amigos desaparecidos viven ahora en Viena, en la capilla del detestable clan Tremere, que rapta a los mortales para convertirlos en ghouls, que sirvan de soldados en la sangrienta guerra contra los Timiche. Pero ahora los Tremere han empezado a raptar a otros vampiros, transgrediendo todas las leyes cainitas. Combinan la carne de muchos vampiros para crear gárgolas demoníacas que luchen contra los Timiche. Esos son los métodos que emplean aquellos que una vez robaron los poderes de Cain, cometiendo un acto innombrable con uno de sus nietos. ¿A dónde se han llevado los esclavos? No lo sabemos. Pero nuestros espías han descubierto a su tratante. Se llama Ardán y mora en una capilla secreta de los Tremere. En una tienda alquimista del Camino Dorado. Os pedimos vuestro permiso, príncipe, para atacarlo y liberar los esclavos que haya hecho prisioneros. No puedo dar esa dispensa a la ligera, ya que el clan Ventru se ha aliado recientemente con los Tremere. Los utilizamos contra el odiado clan de los Timiche. Pero por sus crímenes contra mi ciudad, los Tremere deberán pagar con sangre. Os otorgamos nuestra dispensa principesca. Podéis asaltar la capilla de Ardán y liberar tantos esclavos caimitas como haya. ¿Podemos liberar también a los esclavos mortales o no le importa al príncipe qué sangre nos nutre? ¡Qué bordes! Veo que Caterina, la sabia, aún no ha dominado la impertinente lengua de este hijo suyo. La ayudaré en la tarea. Ahora que habéis pagado el precio, tenéis total dispensa para liberar a tantos mortales como encontréis en el refugio de Ardán. Ahora marchaos de mi vista. ¿Subir humanidad? Good job. Vale. Genial. Y como juicio no está, ha de referirse a talento. Correcto. Vale. Un momento de la bestia. Aumenta la percepción visual. Tiempo rosa, temor, hábito y mal. Pues teniendo en cuenta lo que usa temor. Ahí se queda. Así. Aprendido fortaleza y obfuscación, fortaleza y obfuscación, ¿y por qué aprende obfuscación? Nadie lo sabe. ¿Por qué poco? Vale, agarras algo que me gusta. Mi temor. Ah, claro, matiz. Como es brulla, presencia sale barato, pero cambio no. Protein sale más caro para el mismo nivel. Vale. Y esta no prendió nada nuevo, pero seguimos teniendo cositas bonitas por aquí. Esta está muy bien. Y esta está muy bien, pero me falta percepción. Pero también quería que no fuese de papel. Vamos a dejarlo así. ¿Qué pasa si abro contigo ahora? Vale. Toma nota. Asaltar a los Tremere. Que allí, si no recuerdo mal, me los pone como liados. Sí, pero no fue buena idea. Bueno, ya está. Suficiente. Relajaos. Esos. Solo quería un chupito. Cómo se pecan. Mora ahí. Ajá. Vale. Y la capilla de Ardán. ¿Qué haces? Aquí. Demasi dos guardias juntos. Eso no me gusta. Tendría que haber ido a vender. Pero bueno. Tenemos todavía el pergamino de camino hacia el abismo. Así que apañamos como eso. Esto para aquí. Esto para aquí. Ojos que no ven. Corazón que no siente. No, 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 no. No, no, no. Vale. Vamos a empezar. Dejando a todos bien equipados. De esta zona sí tengo malos recuerdos. Así que tiene que ser peor que los turnos mejor. Dejando a todos bien. Dejando a todos bien. Dejando a todos bien. ¿Qué milagro es este? Es como si el árbol de la ciencia del bien y del mal hubiera echado raíces en este terrible lugar. Son árboles mágicos. Los Tremere poseen poderes sobrenaturales y pueden remodelar el mundo según sus deseos. Vale. Árboles calumbran. Luz ecológica. Incluso las sencillas frutas de la tierra son armas en manos de los Tremere. Entonces, seguimos la cosecha de estos magos. Raro que no debí generar entrada. ¡Ah! Hemos encontrado las raíces de estos gigantescos árboles. Y quizás la raíz del poder de los Tremere. Esto creo que era una especie de teleport. ¿Qué tipo de maldad es de orden aquí? Déjame probar. Ah no. Invocan cosas. Uh. Bueno, alejo. Coño. ¡Ay! ¡Al abismo con dos! ¡Uy! Son peor que las ratas. Tan molestos como inúteres. ¡Ah! 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 Bien, bien. Usando garras como tiene que ser. Vale. Vale. Ahí tenemos trámara. Ahí estamos. Uy, ya no me he acordado de esa mítica frase. ¿Pero por qué no lo pegáis? Vale, van a entrar ahí. Y van a espaljar a todos. Muy bien. Uy, el fuego. El fuego duele. Pfff, una desfaita. Ni cacos de fuego. Ni himaldisco. A ver, Rafa. Están sacando a Tomeja. ¿Cómo se atreve alguien a entrar en la casa de los Tremere sin ser invitado? ¿Valeis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros? No hay bácaros, no hay bácaros. No hay bácaros. Estoy débil por la falta de sangre Vale Ups, me llama Vale, llegamos Vale, llegamos Vale, llegamos Vale, llegamos No Pues no Estoy tirándome fuego ahí, como un loco Vale Vale Hay más por ahí, parece que no Estoy débil por la falta de sangre Vamos Lo conseguirás Ahí Ahí Pero no me ha servido mucho No No Ardeando Pero Tanta voluntad tiene Ahí Ahí Vamos Corre Corre, antes de que se acabe el efecto Ahí estamos Muy bien Muy bien, Kristoff Venid idiota Quiero probar mis nuevos poderes Cainitas Con vos No 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 ¡Ahora mismo con vosotros! Todo el gasto del desierto. Definitivamente voy a tener que ir a vender porque me están soltando cositas bonitas. Entrar por aquí, ¿verdad? ¡Ostras! ¡Como cruje! Mucha humanidad, pero me la siguen liando. Ya, volas de fuego. Este no es lugar para vosotros. Yo os dejaré rompiendo este fuego. ¡Fuego, está quieto! Se que debe estar implementada la debilidad de cada clan porque... Estos dos entran en frente mucho más fácil que este. Y eso que esta tiene mucha menos humanidad. Vale, decíamos que esto ya lo que sea, correcto. ¡Fuego, está quieto! ¡Fuego, está quieto! ¡Fuego, está quieto! ¡Fuego, está quieto! ¡Entrometidos! ¡Fuego, está quieto! ¡Fuego, está quieto! ¡In Casa de booth! ¿Qué? ¡Pierda! Me liaron. No! La maldicía. La maldicía... La maldicía. Los que vienen en el área.... Lوقen dolorosamente... Uff... Uff... Ehhh... Pega en duro. Uhu. Ah, saltarín. Venga, si te acojonas si vienes a juntado. Dami, te doy un premio. Las tiran sangre como locos. La parte positiva es que son muy débiles y no son capaces de separarme cuando muerto. Eso es bueno. Ya llego, eh. Venga. Vale. Que desfeita. Ostias, un minigolem. Al abismo con vos. Oh, las tochas. Las ostias tochas que mete. Que desfeita. Que desfeita. Que desfeita. Que desfeita. C'mon. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Puedo dar, chicos. ¿Qué forma de gastar sangre? ¿Qué? ¿Qué es el otro? ¿Qué? ¿Qué es eso? Uy, qué buena pinta. 30, 30, 15. Sí, señor. Sí, señor. Qué buena pinta. Por ejemplo, debería ser el más fuerte que aprende. Pero en teoría, si vengo desde aquí... No le prendas, cabrón. ¡Ostras! ¡Fuego! 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 ¡Ah, y el otro me estaba chuchando ahí! ¡Wilhelm, reacciona! ¿Por qué no pega? Ahí ¿No? Está tonto Muy bien La IA sorprendiendo, sin duda Bueno, y ahora Muérdale, anda Pero, ¿cuántos hay? Jesús, qué plaga No, no, no No, no, no Yo no lo pisa Yo no fui Vale, todo queda de esto Bueno, pero tengo Tengo esta mujer Ah, no se lo llegué Sí, está aquí Arco de martel, solo no manos 40 de daño grabado No, not bad Not bad, not bad Y si pillase flechas Igual hasta te venía bien Usarla Para no recibir hostias Vale Vale Ahí hay mucha gente Y por ahí se baja el nivel 2 Vale No me veo Venid idiota Quiero probar Quiero probar mis nuevos poderes Cainitas Combos Ah, qué cabrón Ahí estamos Ahí estamos Pero ahora aprovechad y matad al pequeñajo Una cosa que se echa en falta aquí Con respecto al juego De rol tradicional Es poder curarme Mientras bebo Que aquí es una habilidad activa Bastante terrible Vale Siguiente sería ese Aquí aún no me ve Vale Esperamos a que se pase el efecto Entrometidos Muy bien Bueno Necesitamos piezas de recambio Para nuestros experimentos Vigil distinto Bien Uno Dos Mordiscos Lento pero seguro Lento pero seguro ¡Ugh! Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros. Suficiente. ¿Cómo se atreve alguien a entrar en la casa de los Tremereus? Si no es un embate doloroso. Heridas en zigzag. Ni gil disti. ¿Cómo se atreve alguien a entrar en la casa de los Tremereus? Si no es un embate doloroso. ¡Fuego en la fiesta! ¡Aaah! Vení, ADRITY. Quiero probar mis nuevos poderes, dissociado pertenecezما. ¡ hayat seeding. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entrometidos. Bueno, necesitamos piezas de recambio para nuestros experimentos. Menudo saco sin fondo. ¡Saco sin fondo! ¡Suscríbete! 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 Pensé que habría algo más aquí arriba. Vale, pues antes de bajar vamos a volver a la base. A vender, subir niveles y todo eso. A vender, subir niveles y todo eso. ¡Para caja! ¡Nos vemos! ¡Hoy tranquilo! ¡Suscríbete! ¡¿Gracias! ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 La taberna creo que había. La dada oscura es tan maravillosa que no hace falta guardar las apariencias ni nada. Es maravilloso. ¡Que rata esta presencia! ¡No! ¡Tío! ¿Cómo te me mueres así? No voy a perder... ...humanidad por estado entero. Chupé demasiado. Chupé. 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 Hola. Bien podían dejar beber de los caballos. ¡Buenos días, caballero! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esto no lo voy a usar. Esto tampoco. Esto jugará, esto jugará, esto jugará, esto jugará, y con la pasta que tenemos que podemos pillar, esto es para humanos, ¿verdad? Correcto. Para humanos, para humanos, para humanos, parece que las cositas para poca humanidad solo las tiene la otra tía. No, 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 no. ¡Buenos días! ¡Buenos días, joven caballero! ¡Pongo la mano en el fuego, trato hecho! Vale, listo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! no era por aquí extraigo y acabo yendo a Don Danetzka y 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 el resto ya ni de coña y 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 vale vamos a ver espíritus sentidos fortaleza percepción de laura esto para que vale bastante innecesario vale vale tu tienes garras, velocidad, potencia, temor ehhh ehhh pues si te podría poner a alimentarte pero es tontería vale 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 muy bien lo dejamos aquí por hoy muy bien, lo dejamos aquí por hoy y y y y y